No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír pero no saben que estoy destrozado de amor Esta es mi vida, así vivo yo Así muero yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!